Hola a todos ustedes, aquí estamos nuevamente Un saludo para todos Una gran bienvenida Y sobre todo, quiero interpretar una canción Se llama Romanza Española Y es pura música Y espero que les guste Es de inspiración Y puede tomar el tiempo de relajarse Puede compartirlo con sus amistades Y espero que les guste Esta canción va así, más o menos Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!